Música 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 Coincidencia O destino Y bueno, esta vez hemos venido aca con un pro Perdón, permiso Y que pedo con este de aqui Oye no manches Es para rajo ¿Quién lo invito? Alguien lo invito ¡Adiós! ¡Hey que tal amigos los saludos! Amigo Jacky Esparrajo el pirata Y esta vez hemos venido A tocar un tema muy muy importante Porque puta naaa Que pedo Se metió un pinche drogadicto que pedo wey Pero por por quien viene usted señor Por su hijo No, tenia que vengo a buscar albicindio Albicindio Albicindio, el pendejo ese El pinche delano si esta aqui? si wey andas pendejo ya wey bueno voy a pasarle voy a pasar a jajaja que me dejo te me has desconocido tu me pulero si wey soy el que decias este cara de mi huevo izquierdo ahhh eres el cara de mi verga que malo pendejo wey ahora que te veo si soy ya te me dejo wey como te llamas pendejo ya facundo idiota mucho gusto a facundo idiota jajaja a ver y tu quien eres o que? yo vengo aca nada mas y ando pasando a la calle no me conoces? si me andas haciendo mamaditas ahi no? ah si si para los que no me conocen yo soy si a ver que se presente no? asi que es la pinche famosa si su canal a ver vuélgate de la fama del pirata te vuelvo de la fama del pirata si vuélgate a ver no si pero quien eres? a ver bueno bueno ahhh ya se quien eres no me conoces no me conoces no me conoces bueno para los que no me conocen soy el payasito Pinky Winky del despapaya de Pinky Winky ahhh si el del canal 38 ahhh que paso? ahhh que paso? el policario nunca me tocó ahhh ahhh ya se quien eres si si te veia en los antros no? andas amenizando ahí no es charlie? na ¡Mamá! Tráiganme payasos de esta calidad, no pinches mamadas ¿Y qué pedo, güey? ¿Cómo vas con eso, güey? Pues es que yo soy famoso, cabrón, entonces me requieren para llenar salas ¡Ah, chinga, madre, güey! Ahora resulta, cabrón, pinche Mel Gibson, güey, tiembla, puto, tiembla, güey Ahora eres pinche actor de doblaje, güey, tu pedo No, la verdad es que soy malo para eso, güey Entonces, ¿qué chingados te pinche invitan, cabrón? ¡Es lo mismo que yo digo, güey! ¿Lienes engañando a la pinche gente de 30 años de tu puta vida, güey? Diciendo que el conductor que México esperaba Ah no, eso sí es El chavo Ahora sí, ahí les voy chavos Ahí les va, eso sí, no, eso sí Pero para el doblaje la verdad es que solo el de la empinada Porque sí soy malo Lo bueno es que hay weyes buenos para la biche computadora Y yo llego y digo acá cualquier fendajada ya Fum, fum Te la acomodan y ya te gusta Pues dime para la que no a la otra yo te la acomodo cabrón así Pero Todo cabe en un huequito Pero así el camión me lo acomodaba Aprovecho aquí de colgarte la fama de aquí de Jackie Para que ustedes soliciten Chequen el programa Vienes a promoverte, a conocerte en publicidad ¿A qué has venido? Pues vengo primero antes que nada Porque me enteré que estabas grabando aquí Y dije oye no, hay que ir a un lugar donde haya un famoso Para colgarnos de él Bueno pero biche y la mizco ya me estás haciendo acá mucho la jajaja Ajá bueno y bueno Y qué haces en tu canal ahora resulta Que ya cualquier pendejo ya puede hacer videos ahí Y subirlos a YouTube No, no Sí, de todo ya ves Sí, ¿qué haces en tus videos pues? Ah pues hacemos de todo, de todo, de todo, de todo ¿Cómo, cómo qué? ¿Qué? Hacemos entrevistas Hacemos... ¡Ay! ¡No mames! Ya sé, eso ningún youtuber lo hace No, que bueno que pensaste en hacer este... Ah o sea yo soy youtuber ¿Sales en YouTube o no sales en YouTube? Pues todos pueden salir en YouTube No, pero pues ya Véjame, ¿tú eres youtuber o no? Ehhh, subo videos a YouTube No mames No, los que no suben videos en YouTube no son youtubers, ¿eh? Sí, los 15 años que se suben y todo eso son 15 youtubers Ajá, y a ver, ¿qué más haces? Vos a youtubers ¿Qué más hacemos? Pues hacemos este... Hacemos de todo Hacemos... ¡Sketcher! ¡Ay no mames! ¡Sketcher! Enchufe TV, cuídate enchufe TV, ¿no? No vaya a ser que... Que te vayan a ganar acá ¿Cómo se llama tu canal? Se llama el despapaya de Pinky Winky ¡Ay no mames! Es famosísimo Sí, es bien famoso, sí Sí, ya había escuchado hablar del Pinky Winky Wender, ¿no? Algo así Ándale, es como el gancito Sí Áh, salgale O como el negrito Me hueles a mole, ¿por qué? Vienes de una fiesta, ¿no? Vienes de una fiesta ¿Cómo se llama tu pinche película? Se llama... Mortadelo y Filemón ¡No mames, película, cabrón! ¿Qué pedo, güey? ¡Pendejos no lo han visto, güey! ¡Minions, tiemblen! ¡Minions, tiemblen! ¡Tiembla Pixar! ¡Tiembla Disney! Ya llegó el pendejo del Facundo con su pinche Filemón ¿Por qué no se quieren ir con este pirata tan hermoso? ¿A poco no estoy bien pinche guapo? ¿En serio? No sé Yo te puedo enseñar mi tesorito ¡Ay! ¿Qué? Pues yo soy millonario, tengo muchos tesoros ¿No quieres que te enseñe mi tesoro? No, gracias ¿Cómo te llamas tú? Daniela ¿Y vienen solas con sus papás, acompañándose? ¿Cómo vienen? Acompañadas ¿Con sus papás? ¿Y por qué las dejan solas que no saben que se las pueden robar? No 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 sabemos cuidar Claro Mira, yo te voy a cuidar mejor, así que mejor vámonos No No Ahorita nos vamos, ahorita nos vamos ir con estas hermosuras Les voy a enseñar Estas se llaman inversión a largo plazo Para cuando sean mayores de ellas Hello mamacitas Hello Hola ¿Qué es el nombre de tu nombre? Cameron Sophie Summer ¿Y cuál es tu edad? 13 14 Es 14 13 13 13 13 13 ¿Estás la misma? Sí, la misma 15 15 Ah mira, ellas cuando sean grandes van a estar bien pinche sabrosas, ahorita no las vean No correcto ¿Te hablas Tani? No No Nada, ni tantito Ah Si Gracias ¿Qué? Es mi papá, no Ah, es la belleza de ella Gracias Es para mí ¿Qué tal? Que se case conmigo Marry me Sí No Marry me Sí 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 Nos vamos I'm Golden Mucho cash Jessica I'm Jessica No, dice No, dice ¿Nos vamos a ir a hacer amor en la noche? ¿Qué? No Sí Tienes que decir sí Sí No 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 te amo pirata así que te amo te amo pirata pirata si un bello pirata hansón i'm hansón hansón hey my english is better kiss to the camera bye kill me chulaja chulaja este wey si sabe la técnica para dar de palmadas chica bonita what is the best technique for the spank of if you right hand you use your left if you left hand you use your right i right hand so i use my left a 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